Buenos días a todos, lo primero es empezar con lo que he empezado esta mañana, el entrenamiento, el último, digamos, con contacto físico de la semana y es que ya empiezo a sentir ese gosalillos del primer partido de la temporada con esa ilusión de empezar un nuevo reto y una nueva ilusión y la verdad es que muy contento porque llegue ya mañana a las ocho y media. Empezamos una nueva temporada tras cinco semanas de pretemporada duras, en algunos momentos muy complicadas, pero con unas ganas enormes de volver a ver el multiusión, como lo hemos visto en el final de la temporada pasada. Nos enfrentamos a un equipo de Almanza renovado prácticamente como nosotros, con un entrenador nuevo como destino al que me une una buena amistad y desde luego que le deseo lo mejor en su nueva andadura en los banquillos. Y bueno, nos espera un equipo muy físico, un equipo muy dinámico, muy hecho para tener un ritmo muy alto de juego, que ha hecho una grandísima pretemporada, tiene resultados realmente extraordinarios y que sin ninguna duda será un rival muy potente para el primer día. Creo que probablemente sea el equipo con el segundo mejor balance de la pretemporada y de los que en mejor estado de forma está. Un equipo dirigido por Seri Costa y Mateo Díaz, dos jugadores jóvenes con unas características muy diferentes, las de Mateo todos conocidos, tras su pretemporada con el Brebán llega a un estado de forma sensacional y se dio y consta que ya el año pasado muestras de esa calidad, de esa capacidad de anotación que tiene. Bueno, luego tiene un referente fundamental que es Harris, que ya estuvo en una etapa pasada en Almanza y digamos que es el que tiene los galones ofensivos para hacer tantos puntos como esta nacional, con ese juego dinámico que os comentaba. Y luego tiene un grupo de jugadores, ¿no? Algunos muy conocidos, otros tantos como Vivian, Morgan, muy buen anotador y chavales jóvenes como Menéndez, Jaime Fernández, Robinson y Lassar Mutic. Bueno, yo creo que han formado un equipo muy típico de la liga para para pelear, ¿no? Para luchar, ¿no? Para que haya intensidad y ritmo, como os digo, muy alto, ¿no? Yo creo que será el primer partido de la temporada y todavía falta mucho automatismo por adquirir en ambos lados, pero bueno, esperamos tener una buena versión del Cáceres que queremos, estamos trabajando mucho, yo creo que el final de la semana está siendo muy bueno y creo que el equipo llega con una motivación grande por iniciar lo que será, si el año pasado eran 34 finales, creo que ya todos los entrenadores de la liga dicen que son 34 finales y por ahí lo será, ¿no? Y la afrontamos con muchas ganas, con mucha ilusión, con una sonrisa en la boca por volver a estar aquí al frente del Cáceres y con la esperanza de divertir mucho a la gente. ¿Una pregunta? Y es cierto que hemos tenido muchas y estamos teniendo muchas, eso es verdad. Yo no soy de compararme ni mucho menos de llorar por las situaciones, pero sí que es verdad que son muy, muy difíciles las circunstancias de este año por muchos factores, yo creo, en general, en la competición, en el mercado y nosotros obviamente no somos el único equipo que está en circunstancias parecidas, ¿no? El tema de las lesiones, eso es un añadido, eso yo creo que es parte del juego. Y las dificultades yo las abordo de manera distinta, ¿no? Que el resto de aficionados, prensa y demás, yo, las dificultades son parte del juego. Lo que hay que saber es sobreponerse, tener las ideas claras para sobreponerse. No te puedo negar que no he pasado algún mal momento en esta pretemporada porque así ha sido, porque me preocupa que el equipo esté lo mejor posible, que los jugadores estén lo más motivados posible, que los jugadores crean lo máximo posible y así. Pero yo las afronto como parte del juego, con la naturaleza que eso conlleva. Si habitualmente ya tienes que trabajar mucho, en algún momento tienes que redoblar esfuerzos para tener claras las ideas y, igual que esta, bueno, hemos tenido muchas muy dificultosas, muchas muy dificultosas. Si hiciésemos un balance probablemente sea de las más difíciles en las que he estado, pero no las veo como, bueno, más problemas de lo que es. Intentar solventarlos, solucionarlos y aprender de estos problemas para estar preparados para el futuro. ¿Roberto, y encima del martes partido? El martes partido en Oviedo, que no hemos ganado nunca conmigo en la dirección del equipo. Sí, 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 el martes partido. Pero fíjate, no voy a tirar de tópicos, pero yo ahora mismo si me das a elegir, de verdad, yo juego. Yo juego viernes, martes, viernes. Igual tengo que hacer algún encaje de bolillo con alguno, pero sí, es un inicio de temporada muy duro, muy duro para todo el mundo. Jugar tres partidos en la primera semana, después de pretemporada, igual había que hacérselo mirar un poco, ¿no? Pero sí, sí, será complicado. ¿Y qué tal ha venido el último final del Moula? Bueno, es un jugador muy nórdico, muy introvertido. Sí, sí, muy callado, pero con una predisposición increíble, ¿no? Os puedo contar como anexota que llevaba con las maletas hechas dos días antes de que le dijésemos que viniese, ¿no? De las ganas que tiene de demostrar. Él ahora está, no hay que olvidarse que llegó ayer, fue su primer entrenamiento, hoy es el segundo. Él está ahora un poco queriendo ser partícipe de todo lo que ya tenemos, intentando jugar para el equipo, intentando sentirse cómodo, pero ha venido en muy buen estado de forma, muy buen estado de forma. Y ya se le ve que nos está dando una faceta de juego que ahora no teníamos, obviamente, sin Carlos. Y la verdad es que yo estoy muy contento por el buen trabajo de la directiva y de Alberto a la hora de conseguir esta incorporación, porque es verdad que la lesión de Carlos nos ha hecho mucho daño. Y no solo anímicamente, también en cuanto a la concepción de plantilla, teniendo en cuenta que nos falta un interior, ¿no? ¿Y si logramos un papel grande ahora, siendo cuarto, final, cuarto, para abajo, final de temporada, ¿lo vas a decir más o no? Yo nunca, jamás. No. No, 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 no. A ver, se genera, yo creo que lo he dicho muchas veces, yo sigo redes sociales, yo intento informarme en la prensa porque me gusta el deporte, porque me gusta la prensa, me gusta la prensa escrita, me gusta todo. Se genera un debate de que si este equipo manda un mensaje de que solo para salvarse, de que solo para esto. Yo creo que hay que quitarse ya de debates de para qué está hecho el equipo. Este equipo está hecho para ganar los 34 partidos. Y nosotros venimos aquí a ganar los 34 partidos. Y que, obviamente, salvarnos es el principal objetivo. Pero es que creo que ese es el principal objetivo, diría que de 14 equipos. Y a partir de ahí vamos a luchar a muerte por conseguir llegar a los play-offs. Y si el año pasado vinieron 2.000 o 3.000 personas después de 19 victorias y se sumaron en la 20 y la 21, pues este año tengo que conseguir, como sea, que no se sumen en la 19 y se sumen en la 15 victorias. Y que al público lo atraigamos nosotros. Y que la gente venga aquí a disfrutar y a divertirse y a pasarlo bien. Y creo que eso es lo más importante. Y me lo has puesto muy fácil.